como si lo sacáramos de un edificio y los rescataramos un edificio acá caído un verdadero rescatista debe de poder ser específico con cada uno de sus perros y tener un hogar así que deseado para cada perro no todos los perros son iguales y por eso todos necesitan hogares diferentes hola canijos este cómo están y esto es de otro episodio de patitas al aire con caro arte haga y yo soy caro arte haga también conocida como caro de dog trainer en instagram por si me quieren dar follow y pues de verdad gracias por seguir apoyándonos recuerden darle like compartir suscribirse y dejarnos en los comentarios qué temas quieren ver o si me están enojados conmigo porque no apoyo a los perros rescatados es cierto es broma y justo eso gracias ahora sí que sigan compartiendo y todo y el tema de hoy son perritos rescatados como si lo sacáramos de un edificio y los rescataramos no un edificio acá caído y de hecho el día de hoy nos acompaña el babi hoy no está encerrado está en mi cama porque la kenel hace mucho ruido ahí perdone por reírme al principio pero es que me andaba acordando de lolita yala con el gargajo y dije estaría bien chistoso que se ve salir el gargajo no así fin bueno ya ya lo hice lo tenía que hacer perdónenme ok entonces perritos rescatados todos sobre ellos y nosotros más que nada nosotros porque muchas veces nosotros somos los que tenemos muchos mitos o expectativas muy altas en los perros rescatados o sea hay muchas cosas que tenemos nosotros como humanos que saber de los perros rescatados entonces por favor usen este vídeo como referencia no como un absoluto no es una verdad absoluta este ustedes pueden tener experiencias diferentes hay cosas que puede decir uno hay sitios web que puede decir otro pero yo yo digo otras cosas a través de mi experiencia es mucho aprendizaje anecdotal pues porque ahora sí que de esto vivo la vez que de esto vivo veo perros rescatados todos los días todas las semanas y ahorita no porque estamos en cuarentena verdad y no no nos consideramos trabajadores esenciales pero bueno en un día normal veo muchos muchos perros rescatados veo a sus dueños escucho a sus dueños escucho lo que sienten todo no trabajo con muchos rescatistas entonces este vídeo es más que nada es una referencia si ustedes están pensando en adoptar un perro ya vieron nuestros vídeos anteriores el de no tengas un perro y dice sí sí tengo un perro y aviones de razas pero dices hoy no quiero comprar un perro quiero adoptar un perro ok llegan a este vídeo y se informan más y toman una decisión mucho más educada e informada no este también se lo pueden mandar a su amigo que ya adoptar un perro a quien quieran no su amigo el rescatista envíenle esto quiero aclarar que un perro mestizo criollo como le quieran decir vale lo mismo que un perro de raza y merece el mismo amor tiempo cariño y cuidados no no tiene uno por qué estar en la azotea y otro dentro de casa no los dos son seres vivos son individuos que piensan de una manera muy muy cognitiva que ahora sí que toman decisiones y pues ahora sí que dependen de nuestras decisiones y si nosotros decidimos cuidar y querer a un perro sea de raza sea mestizo lo vamos a querer y cuidar con la misma dignidad el mismo respeto y el mismo trato ético eso eso hay que tenerlo muy claro yo yo veo muchas veces que hay gente que a su perro criollo lo tiene en la azotea y al de raza lo tienen adentro de la casa no como si no sé como clasismo de perros jajaja bueno que pues ahora sí que no existirían los perros mestizos criollos si no existían las razas porque las razas es la raíz no de ahí viene todo lo chingón todo lo bonito pero cuando ya no es tan bonito es cuando esa raza tan increíble como por ejemplo el malinois se topa con un dueño inepto que dices hay qué bonito está mi malinois al que he socializado muy poco o no es socializado tiene un temperamento horrible al pues lo voy a cruzar con hay como si viene un malinois con un french pudor y le hacen un mali doodle no y entonces esos mali ellos tienen un temperamento horrible y los van regalando la gente se deshace de ellos porque se les hace fácil los humanos somos lo peor y pues así así es como se crean los perros criollos la gente no está lo suficientemente educada para esterilizar a sus perros para entrenarlos y pues ahora sí que terminan en las calles es importante porque con el vídeo pasado obtuve muchos mensajes ay porfa no me lo manden por mensaje pongan los comentarios de youtube es decir de verdad así mayo me apoyan pero bueno me llegan muchos mensajes yo creo que por pena no sé diciéndome que yo no apoyo a los perros rescatados y creo que mi perro adoptado rescatado aquí al lado mío opina algo diferente él dice que los apoyo y bastante también también mi perrita opra a quien ayuda a encontrar un hogar creo que opinan diferente pero bueno les voy a contar de de mi perro rescatado la neta la neta les soy honesta me choca decirles perros rescatados o que yo lo rescate porque para mí rescatar el o sea el significado rescatar es como que yo te saqué de un edificio en llamas no entonces mi perro adoptado baba él él es baba es un boxer como lo pueden ver él es gringo viene de eeuu porque él fue el perro que bueno en starmark algún día voy a hacer un vídeo contando mi experiencia en starmark que es la única escuela de entrenadores que está registrada como colegio y universidad de texas este tiene el currículo más exigente nada más les voy a decir eso no y parte de eso es que si te da aprendizaje ahora sí que hands on no con las manos encima no me quiero referir a que te toqueteas con no o sea de que te agarras un perro y lo entrenas pones todos tus conocimientos sobre no sólo uno puede ser de dos hasta cuatro perros entonces este y en diferentes cosas entonces baba fue uno de mis perros y la verdad es que me encariñé él venía de un rescue que se llama steam boxer rescue me encariñé y dos días antes de mi graduación de si les lloré a mis papás porque me dijeron que no íbamos que no iba a adoptar ningún perro y que quién sabe qué pero yo me encariñé mucho entonces les lloré niños si ven esto porfa neta no les lloren a sus papás mejor hacen una investigación a fondo yo les ayudo mándenme mensaje comentenme aquí mejor les ayudo a cómo convencer a sus papás de tener un perro y que necesitan saber pero bueno no lloren como yo yo soy muy chilletas entonces pues lo adopté y ha sido un viaje bien loco muy muy loco para mí el adoptar a un perro era algo nuevo la vez que yo siempre he tenido perros desde cachorros y no es por nada del mundo pero crío perros muy 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 buenos un temprano o sea el temperamento de mis perras que he tenido desde cachorros o sea no no es por echarme flores pero son a prueba de balas y las conozco o sea como la palma de mi mano no y baba llega es un perro que pues no conozco como la palma de mi mano conozco una parte de él pero no toda y fue quitarme muchos estereotipos les voy a contar brevemente la historia de baba baba su dueño era un marine algo así de estados unidos el cual fallece cuando fallece este lo mandan a un rescue al baba lo mandan a un rescue este ellos lo mandan a un hogar temporal y el hogar temporal lo manda a starmark porque starmark está afiliado con muchos rescues en texas y mandan rescues para que nosotros entrenemos entonces este me enteré de eso ya después de haber adoptado a baba baba fue un perro que el dueño tenía a mamá a mamá baba y a papá baba se cruzan mamá baba y papá baba baba es el único bebé que sobrevive el bebé cachorro él es el único cachorro que sobrevive de la camada papá baba era muy grumpy muy enojón papá baba sobrecorregía a baba baba no recibió mucha socialización su dueño lo trae aquí todo el tiempo pero sea una socialización limitada no este baba tenía muchos privilegios su papá los sobrecorregía demasiado entonces el aprendizaje de baba socialmente con perros fue fue limitado no con humanos fue mucho más fue mayor tuvo muchas experiencias buenas con humanos pero con perros fue bastante limitado y no tantas experiencias buenas entonces llega a mí baba un perro que también quería corregir a los demás no que no sabía comunicarse es como el niño que llega y que quiere saludar a los perros pero bueno un niño se saluda con otros niños pero lo saluda y le da el pellizco y los otros niños y de qué te pasa baba es ese niño del en el parque no entonces yo me tuve que tuve que enseñarle no de oye oye chaparro así no no se saluda saludamos oliéndonos la cola no pero bueno aprendió eso al final del día este fue fue mucha enseñanza para él para mí hoy en día seguimos aprendiendo muchísimo ambos la verdad ha sido un viaje bien loco como mencioné pero bueno esa ha sido la magia para mí de tener un perro rescatado si me preguntas caro volverías a adoptar un perro yo en lo personal no pero es lo que les he tratado de enseñar en estos vídeos cada uno de nosotros la mayoría somos adultos cada uno debe tener un criterio propio si tú dices yo nunca nunca quiero adoptar un perro yo quiero hacer unas compras educadas quiero un perro por cierto trabajo adelante adelante hazlo te aplaudo no te aplaudo si tú dices caro yo quiero tener puros perros rescatados tenerlos bien elegir temperamentos que encajen uno con el otro también te aplaudo no caro yo no quiero tener perros pero disfruto tus vídeos te aplaudo también ven cuando quieras y puedes convivir con mis perros ya que pase el cobis porfa quédate en tu casa la decisión que tú quieras tomar pero que sea súper informada y súper educada en mi criterio amo los perros adoptados pero yo 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 prefiero un perro el cual yo pueda criar y desempeñar un trabajo con él con bada la vez que yo tenía mucha suerte o sea porque también por eso lo adopte por el temperamento es súper sociable con manos cositas así eso me gustó me ayuda me ayuda en mi chamba entonces él encajaba bien en mi manada no entonces recuerden tener su propio criterio yo trabajo con muchos rescatistas yo ofrezco cursos si eres rescatista por favor déjame tu correo electrónico en los comentarios y me voy a poner en contacto contigo porque yo ofrezco en este momento webinars webinars gratis para rescatistas ya cuando pasa lo del cobid antes del cobid en los tiempos antes del cobid este ofrecía seminarios gratuitos para el personal de un albergue dueños de albergues porque porque necesitan saber muchísimo de conducta necesitan saber mucho de perros necesitan ser casi entrenadores o entrenadores no yo creo que no habría alguien que manejara mejor un albergue que un entrenador entonces por favor si están viendo esto acérquense de verdad acérquense y figuramos algo recordemos les voy a contar una una anécdota cuando yo era niña mi nana me contaba del chupacabras me decía que el chupacabras era verdad y pues que ya lo había visto y pues para mí esa fue mi verdad no para mí el chupacabras sí existía pero llegó un día en el que me dijo mami no es cierto fue alguien primero en la escuela no me dijo el chupacabras no existe y yo no manches cómo crees que no existe porque para mí esa era mi verdad pero un día mi nana pues me dijo no mami era un invento no la neta no existía y pues nombre mi mundo se me cayó entonces a qué vamos con esto nuestra verdad a veces no es la verdad eso es algo importante y quiero hablar un poquito más de los albergues a que albergue debería de ir la gente hay albergues en los que hay más emoción que información siempre siempre vayan al albergue en el que les den información de verdad o sea información que puedan corroborar que puedan comprobar este si dicen es que este perro le ataron la boca pero el perro no tiene por un mes no pero el perro no tiene ninguna cicatriz en la boca de verdad lo abusaron tanto de él como dice el rescatista mucha gente yo admiro mucho a la gente que que se dedica a rescatar perros porque es un trabajo de verdad emocionalmente agotador es muy duro emocionalmente ves cosas feas sí pero tienes que aprender así que decir pues si no hay un hogar para este perro pues me lo tengo que quedar o qué hago no sea tienen que trabajar mucho los rescatistas consigo mismos no pero lo que decía muchas veces la emoción gana la información entonces qué pasa llega una persona que no ha visto este vídeo pero esa persona por ejemplo no se tiene alguna discapacidad no y el rescatista lo ve y aún así dice es que ese perro el que viste primero él te eligió a ti y es un perro que jala todos tiene toda la actividad o sea necesita mucha actividad física no es un malinois porque es un malinois pero aún así se lo recomienda la persona discapacitada porque es que ya está mucho tiempo aquí necesita un lugar amoroso y qué pasa la persona discapacitada lo adopta y yo sea ese perro va a terminar otra vez de vuelta al albergue en la calle o muerto y la persona va a terminar decepcionada con sentimientos muchos sentimientos encontrados y sientiéndose como la peor persona del mundo por favor vayan a un rescue a un albergue perdón en el que les pregunten cómo es tu estilo de vida ok mira tengo el perro apto para ti si yo sé que te guste ese perro ese perro está muy lindo pero no no en pare no 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 hace match con tu estilo de vida o sea yo sé pero va va a terminar fatal eso por favor rescatistas déjense de llevar tanto por la emoción también yo sé que todos los perros merecen un hogar y queremos que todos salgan pronto pero hay que ser honestos y de verdad queremos un hogar para toda la vida hay que ser honestos nosotros también ser objetivos no es ok me está presionando mucho sí pero yo veo que éste traje un entrenador porque me va a ayudar a corroborar que estamos siendo objetivos y que ese perro es el adecuado para mi estilo de vida de acuerdo a una prueba de temperamento hay que ser objetivos lo mejor que puede ser es tener un entrenador desde antes de adoptar al perro hay tipos hay diferentes tipos de rescates de albergues hay unos que son específicamente de ciertas razas y los que no son de ciertas razas específicamente vamos a hablar de esos dos tipos primero la verdad a mí me encantan me encantan me encantan me encantan los que son de razas en específicas como el del baba austin boxer rescue les voy a dejar el link para que vean su trabajo si son rescatistas créanme que se van a enamorar de su trabajo y van a querer seguir sus lineamientos cositas así austin boxer rescue solo rescata boxers en el área de austin san antonio alrededor los alrededores de austin creo que se ponen como tres horas máximo no de distancia este ellos qué pasa pues conocen increíblemente bien a la raza saben a quién esta raza no no sería un fit no 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 encajan conocen a los boxers aman a los boxers se desviven por los boxers eso es increíble porque porque ok es esta conducta si es normal en los boxers ok esto no como lo hemos de trabajar cosas así entonces la verdad que son muy informados y qué pasa con los que trabajan con muchas razas muchos perros se llenan de perros ya no saben que es normal y que no es o dicen sabes que esta raza casi ni la conozco no sé si si es normal no sé si está bien que x raza muerda tanto no sé si está bien que el golden retriever le guste traer cosas en la boca me entienden o sea pierden enfoque por eso yo fomento mucho el que haya albergues de razas en específico o también de edades en específico como por ejemplo los albergues para perros ahora sí que ancianos es algo increíble la verdad yo cuando vuelva a adoptar va a ser porque voy a adoptar un perro anciano y le va a dar sus mejores últimos días semanas meses años de vida a veces me hace algo tan tan lindo también hay que recordar que ningún perro es igual a otro por más mala o por más buena experiencia que tengamos con un perro el siguiente perro créanme que no va a ser igual yo yo he tenido esto con clientes no que dicen es que me ha miedo que sea como el otro no te preocupes son individuos como ya lo hablamos no 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 es lo mismo por favor dejen de comparar a sus perros es que cuando yo era niño tenía un perro ok pero no es este perro supéralo la verdad hay un mito hay un mito que dice que los perros criollos tienen mejor salud este que los de razas puras les voy a decir algo eso es un mito las razas puras ok los crea los creadores excelentes los creadores que yo respeto admiro y algún día vamos a tener en este programa son criadores que se enfocan en mejorar la línea ahora sí que mejor salud mejor todo no en arruinarla de verdad si se enfocan a arruinarla no es un buen creador punto entonces un creador bueno se va a enfocar en mejorar la salud todo van a tener una genética increíble entonces qué pasa conocemos la genética tenemos predictabilidad si se dice si predictabilidad bueno podemos predecir ok su papá mamá no tuvieron displasia cadera abuelo abuela tampoco cáncer free todo eso ok tenemos todo a nuestro favor para un perro saludable qué pasa con un perro criollo no conocemos papá mamá abuelo abuelo o sea no conocemos nada no podemos de verdad ser objetivos y decir wow tiene una salud increíble o wow tiene una salud pésima no no hay forma de ser objetivos porque no conocemos la genética reclamos que es muy importante entonces también conductualmente nos cuesta mucho más predecir no si es un perro con un temperamento estable o un perro más nervioso ya saben no que se incline más hacia un lado o a otro algo que es verdad es que hay un hogar y hay un trabajo para cada perro les voy a contar un poquito de basil basil era él es el perro perdón de mi de una amiga que estudió conmigo en starmark ella primero adoptó a otro perro rowley rowley se llamaba rowley ya me acordé este pero es que hubo mucho de parte de los rescatistas que era de cómo no te lo vas a llevar sin ti no va a encontrar un hogar tú eres su única opción entonces ella que empezó a sentirse culpable este viajecito de culpa de si no me lo llevo la eutanasia que pero bueno este lo adoptó ese perro casi intentó matar a su otro perro casi lo mata estuvo muy muy feo pues lo tuvo que devolver al albergue definitivamente era un perro que era perfecto para ser hijo único no no para vivir con otros perros y ella en la escuela había entrenado dos perros más uno de esos era basil basil era un perro que podía saltar por todos los kennels de un lado a otro este narcóticos lo hizo increíble o sea ese perro hubiera podido ser un perro policía sin problemas y pero ya o sea como que le metieron tanto este viajecito de culpa que ni siquiera se fijó en él no se fijó más en el otro ella regresa a su casa en nueva york y les hablan los del rescue de basil basil era el que saltaba tenía mucha energía y le dicen oye marian te pagamos para que sigas entrenando a a basil no claro mándenmelo se lo mandan y ella dice no manches este perro o sea es mi perro de demostración ahorita seguimos entrenando en detección este perro es para mí o sea tiene un drive increíble pues sí sí es mi perro y así se volvió su perro cuando ella dice está loco que quien sabe que pues resultó que el perro para ella cuando el otro ya tiene otro hogar en el que es perro único y tiene una vida exitosísima entonces hay que recordar eso hay un hogar y un trabajo para cada perro porque la gente decide optar mucha gente no quiere un cachorro no quieren esa bolita tierna que muerde y destruye todo porque es por lo que la gente conoce a los cachorros porque son un desastre por un tiempo si se los permites este también porque decimos a tiene una persona personalidad en específico este sabemos cómo es el temperamento ok por eso lo vamos a optar tenemos que analizar muy bien dónde vamos a adoptar a nuestro perro y como les mencionaba no permitamos que una persona nos quiera hacer sentir culpables hay que ser realista y honestos sobre tus capacidades por ejemplo los los que rescatan perros ahora sí que en este con cuidados paliativos no que ya están viejitos tienen cáncer cositas así y yo hay lo voy a mencionar que feo que sea así pero bueno yo tenía un ex novio el cual siempre estaba así ching y ching quiero un perro quiero un perro quiero una yanis quiero una golden que quién sabe que el hombre o sea se iba viajaba todo el tiempo no tenía tiempo o sea no tenía el tiempo no tenía la paciencia no tenía los conocimientos para de verdad crear un perro o sea no y entonces yo le dije oye por qué no adoptas un perro pues ya adulto no o un ovejito y él me dijo es que yo no podría con ahora sí que el dolor de que se muera en un mes o en dos o en tres lo que sea bueno adopta un un adulto no uno que ya tenga el temperamento ya mata al entrenador que te lo seleccione que quien sabe que no que yo quiero un cachorro el cachorro ya no está así así lo digo entonces por favor seamos realistas y en esto sobre nuestras capacidades también algo que puedes hacer si estás pensando en adoptar un perro es ser voluntario ser voluntario en un albergue para que veas como esto ahora sí que detrás de la cortina no y si tú haces voluntariado en un albergue puedes ir viendo así cada perro hoy este me gusta hay este siempre me ladra este mira lo saco a pasear así asado o sea puedes conocer a todos los perros y elegir el que sientas que va más con tu estilo de vida que cumple con tus expectativas cómo llegan los perros al al albergue y ahora sí que es un problema económico de educación y cultura el que haya perros también ahora sí que de salubridad pero bueno lo va a mencionar muy poquito porque luego la gente se me enoja pero si es un problema económico de educación y de salubridad mucha gente dice ay le voy a mostrar a mis hijos quiero que mis hijos presencien el milagro de la vida a pues cruzamos a nuestra perra cruzamos a nuestra perra que vea que tienen perritos y ya presenciaron el milagro de la vida si quieres que tus hijos presencien el milagro de la vida vete a un hospital vete vete a un hospital al área de cómo se dice donde maternidad al área de maternidad que vean un parto ahí es el milagro de la vida y si todavía tú piensas que es buena idea cruzar a tu perra si no eres creador y que simplemente regalar a los cachorritos llévate a tus hijos a Iztapalapa a donde más Ecatepec donde hay un montón de perros en la calle y niños en terribles condiciones y muéstrales el verdadero milagro de la vida y así es como va a terminar tu milagrito de la vida porque si no eres creador de verdad no tienes nada que hacer cruzando a tus perros este es muchísima falta de educación cuando queremos jugar al creador pero pues no somos creadores el creador de verdad hace o deshace a un perro o sea yo sigo a por ejemplo el creador de janis y al de rumba o sea yo les aplaudo me quito el sombrero o sea ellos han hecho un trabajo excelente que yo digo wow güey o sea a mi perra o sea tú hiciste un excelente trabajo algo que por ejemplo yo 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 no hubiera tenido el amor el tiempo la paciencia para hacerlo los creadores responsables son gente llena de amor paciencia educación información y hacen un trabajo increíble pero los que nada más quieren cruzar a sus perros porque sí porque el milagro de la vida que quién sabe qué son unos idiotas no lo hagan de verdad no lo hagan por eso los perros terminan en la calle o muertos ok también muchos terminan en los albergues pues por cambios repentinos en la vida es lo que les decía qué pasa si ustedes un día ya no están qué va a pasar con sus perros van a terminar un albergue en la calle como baba baba por eso terminó en un albergue porque no no tenía su dueño nunca planeó para eso recordemos a los divorcios también recordemos que por ejemplo para mí yo tengo un jardín no en mi jardín tiene flores y para mí yo no veo las flores yo veo a mis perros correteando en el jardín digo wow qué bonito estoy yo estoy totalmente 100% enamorada de cada uno de mis perros y de los perros de mis clientes y yo amo a mis perros daría la vida por mis perros pero hay gente que tiene un jardín tiene perros corriendo lo que yo vería como un escenario de guau ellos dicen ay mi jardín mis flores entonces recuerda que si tú estás viendo este vídeo de seguro es porque estás igual enamorado de tus perros o de los perros igual que yo pero hay somos somos un porcentaje muy pequeño somos un porcentaje muy pequeño de la población los que de verdad estamos realmente enamorados y comprometidos con nuestros perros el otro porcentaje prefiere la flor prefiere la planta prefiere el zapato el zapato que destruyó el perro entonces qué pasa pues si no estás tan enamorado de tu perro como yo pues es muy fácil deshacerte de él eso eso es triste y mucha gente cree que los animales son un dolor de ya saben ok no elijas un albergue que te va a limitar sobre cómo va a ser la vida con tu perro hay albergues que te prohíben usar una jaula que te prohíben este o sea lo más ridículo que te prohíben entrenar con clicker que te prohíben usar unicola que te prohíben o sea te prohíben te limitan ya te empiezan a poner cosas sobre cómo va a ser la vida con tu perro créeme si de verdad además a tu perro le vas a enseñar a usar una jaula lo vas a entrenar y que un albergue te limita en eso yo creo que eso hace más mal que bien yo por ejemplo yo sí he conocido gente que dice no pues es que no puedo adoptar de este albergue porque te prohíben usar tal no unicolar lo que sea y pues yo voy a encaminar a mi perro al éxito y le voy a enseñar a usar unicolar y pues ni modo voy a encontrar otro perro al que voy a amar yo quería ese perro pero si los del albergue son unos idiotas ni modo y qué pasa se llenan de perros se llenan de perros y pues los terminan durmiendo por ejemplo opera venía de un albergue así en el que les prohíben usar icola etcétera y es muy positivos no pero cuando se llenan de perros los duermen cuando en cambio austin boxer rescue no te limite nada te hace firmar un contrato en el cual tienes que especificar que nunca vas a poner a tu perro en situaciones de peligro como lo son caminar sin correa por un acantilado pero pues sí son situaciones de peligro este andar en la parte de hacer una pick up sin una jaula si ellos te ven que estás haciendo eso con tu perro te lo quitan y está bien lo entiendo pero saben cuál es su lugar que de verdad causa peligro y es un peligro así que es un riesgo para la vida y que son decisiones personales de cada dueño es muy buena idea llamar un entrenador que te puede ayudar a hacerle una prueba de temperamento a los perros que te ahora sí que te llena te llenan de brillos los ojitos en el albergue no porque porque si tú le dices al entrenador yo quiero un temperamento así así asado tranquilo no sé como ustedes se lo imaginen el entrenador puede aplicar una prueba de temperamento como la de sustenberg el cual ella en sus rescues con esa prueba termina quien vive quien muere muchos se la han ido encima por eso pero vamos es honesta con esa prueba de temperamento tú puedes ver si ese perro que tanto te llama la atención bueno va a traer más cosas buenas a tu vida que malas porque si no nos informamos sobre cómo es el temperamento del perro muchas veces terminamos con más cosas malas que buenas y recordemos el perro se debe de ahora sí que los estilos de vida deben de emparejarse hay algo bien chistoso que yo escucho todo el tiempo a mí me llaman todo el tiempo y me dicen caro a mi perro rescatado lo usaron como perro de peleas tú no manches cómo es es que le dan miedo los hombres ok y tiene cicatrices no no tiene nada pero como le dan pavor los hombres y los perros y todos lo usaron como perro de peleas y yo nada más así me río no y digo no 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 tranquilo qué pasa la socialización el periodo de socialización hasta las 16 semanas es lo más importante si tu perro tuvo una falta de socialización en ese periodo es probable que en el resto de su vida tenga miedos fobias a cosas ahora sí que de lo más común como lo son los hombres los perros cosas así no y entonces qué pasa pero es que a mí me dijeron en el albergue que lo usaron como perro de peleas por eso es tan miedoso no o sea de verdad los perros de peleas tú cuando cuando ves un perro o sea que fusado para peleas tú lo sabes o sea no hay forma de describirlo es duele o sea duele de verdad duele duele es muy feo muy muy feo pero hay muchos perros en albergues que tuvieron una falta de socialización ya sea porque el dueño no lo sabía lo mantuvieron en casa dentro de casa todo el tiempo o en un jardín con muy poca interacción o por ejemplo venía de una casa en la que no había hombres lo mantuvieron en casa todo el tiempo que pasa de hombres me muero no que es esto aléjate de mí me das miedo como no sé si sepan que los venados tienen un periodo de socialización de horas entonces digamos que son cuatro horas no si en cuatro horas que es lo único que él ve el venado más venados y su bosque punto entonces aprende que eso es lo que está bien lo demás me da miedo por eso los venados ven un león y salen corriendo porque no está bien no nos debemos de acercar pero si un venado bebé que acaba de nacer tú lo expones a un león que acaba de comer que está satisfecho pues va a decir wey son mis amigos el león es mi amigo pero el mismo venado años después se encuentra con un león que si tiene hambre el león ya no es el amigo verdad porque estoy tu cena entonces eso creo que eso explica muy bien lo de las 16 semanas de los perros y que porque muchas veces nuestros perros tienen miedo a ciertas cosas que no los expusimos en esas 16 semanas por ejemplo rumba ella en su día a día va a estar con muchos hombres uniformados yo la expuse a muchos hombres uniformados porque hay perros que en sus 16 semanas no tuvieron esa exposición les dan miedo rumba hoy en día ve un hombre uniformado y dice amigo o sea la socialización es muy importante luego hablaremos de eso pero de hecho la falta de socialización si ustedes están entre en esto de neurociencias cosas así la falta de socialización causa atrofia cerebral o sea tú ves como el cerebro de un perro extremadamente bien socializado y el de un perro con cero socialización se ve diferente o sea el cerebro no se desarrolla de igual forma por lo cual estas conductas son tan fuertes y nos causan tanto conflicto este muchas veces lo que pasa es que nosotros decimos hay es que abusaron le hicieron le hicieron le hicieron la mayor parte es la mayor la mayor cantidad de veces con los perros rescatados es al veces le faltó le faltó le faltó le faltó socializar le faltó buenas experiencias en vez de hicieron 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 si muchas veces que también la gente los los rescatistas crean ahora sí que historias falsas que basadas en la emoción en la emoción en la emocionalidad que tenemos como humanos y pues nos quedamos con esa historia no sé si ustedes han escuchado a alguien que tenga un perro rescatado y que dice ay si es que es así porque es un perro rescatado es que es así porque es todo lo que hace el perro es que es rescatado es que abusaron no o sea vamos a ser objetivos como les decía hay pruebas no pruebas de verdad contundentes tienes apoyo de un entrenador que te lo pueda corroborar la mayor parte la mayor cantidad de veces es falta de y no exceso de por ejemplo cuando tú eres un dueño responsable vas a ser un perro responsable lo que te comentaba tú obtienes un perro que se acople a tu estilo de vida si tú eres de esas personas que les encanta ir al parque de perros platicar con los demás dueños orientate y adopta un perro que pueda cumplir con tus expectativas por ejemplo yo soy una dueña responsable muy educada y por yo sé que hay anís y arrumbas y las lleva un parque de perros van a estar bien yo podría estar platicando con los otros dueños no pasa nada pero si ababa yo lo llevo un parque de perros él se la pasaría muy 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 mal de verdad muy mal y podría terminar muy lastimado entonces yo respeto a mi perro por el ser que es él por la conexión cerebral que tiene por el historial dentro de él que tiene digo chaparro tú y yo vamos a jugar afuera del parque de perros vamos a jugar a la pelota no te expongo a situaciones en las que sé que vas a fallar y puede correr peligro tu vida las otras perras son diferentes ellas ahora sí que yo las respeto a ellas y entiendo a todos mis perros como seres individuales y con ese historial de experiencias que tienen cuando llegue tu perro rescatado no sólo por ser adulto lo vas a dejar hacer lo que sea dale estructura y comunicación clara pretende que es un cachorro si llega un cachorro a tu casa no lo vas a dejar meterse a todos los cuartos a destruir es lo mismo con un adulto por favor encaminen a sus perros al éxito muéstrenles qué es lo que tienen que hacer y evita que se metan en problemas por falta de entendimiento porque tú estás entrenando al perro desde el momento en el que lo subes a tu coche el perro aprende lo que tú quieras ahora sí que nuestros perros es así de pues yo sé lo que tú me has enseñado nada más recuerda que un perro rescatado tú no sabes su historia es tu chamba crear una nueva historia recuerda siempre en positivo primero siempre siempre todo es 100% positivo al principio porque hay reglas hay debe de haber reglas disciplina pero hay muchos éxitos y quieres que el perro se quede así de no manches esto es mi nueva vida wow esto me encanta hay que encaminarlos al éxito no te quieres meter en conflictos con tu perro cuando ellos están en un momento de incertidumbre en un momento de en un cambio ahora sí su vida les acaba de cambiar no quieres que su primer recuerdo contigo sea que les diste un chanclazo en el hocico porque hicieron algo que tú no les especificaste que no podías hacer algo que tú les permitiste hacer y después darles un chanclazo por eso qué feo la verdad que qué feo también el período de luna de miel muchas veces hablan de esto inicia y acaba porque ninguno de nosotros sabe qué hacer porque porque empiezan a llegar las decisiones malas de parte tuya y del perro si tú nunca le indicaste a tu perro que no se debe de subir a tu cama y lo intenta y tú reaccionas de una forma terriblemente mal pues oye nunca me lo especificaste no como cuando le haces un comentario hiriente a tu pareja pero tú nunca le dijiste que eso era hiriente y pues terminan peleados es lo mismo con los perros entonces hay que tener mucha paciencia que le has enseñado tú a tu perro que le has permitido si hay algo que me choca es cuando cuando los dueños dicen es que él sabía que no debía de hacer eso si lo hizo es porque no lo sabía punto voy a poner un ejemplo para hacerlo un poquito más claro si tú acabas de contratar un empleado no no le vas a decir ahí está tu silla hace el trabajo y luego le vas a gritar porque lo hizo mal tú nunca lo capacitaste es lo mismo con los perros tienes que capacitar al perro tienes que entrenarlo para que pueda vivir ahora sí que una vida en armonía contigo es importante tener un entrenador de verdad mucha mucha gente prefiere contratar al entrenador después de que el perro ya mordió están ahora sí que en peligro de que les quiten el perro lo que sea y en vez de pues desde el principio desde antes de que llegue el perro hablarle a un entrenador oye que me recomiendas no recuerda que un perro rescatado siempre va a traer su mochilita siempre siempre depende de ti quitarle la etiqueta de rescatado a viviendo su mejor vida tenemos que quitar esa etiqueta y ayudarlos con la mochilita que traen cargando hacerla más ligera ese es nuestro trabajo como humanos entonces es mejor invertir en prevención y encaminamiento al éxito que arreglar las consecuencias cuando cuando tú dices acepto acepto adoptar un perro es como en el matrimonio es de por vida en la salud y en la enfermedad y si escuchaste todo esto dices híjole todavía no estoy muy convencido puedes intentar dar hogar temporal porque no babba vivió en un hogar temporal vivía con una viejita bien buena onda y los dos estaban felices y esa viejita se dedica a dar hogar temporal a boxers o sea siempre siempre hay opción no puedes empezar cuidando al perro de tu amiga lo que tú quieras y poco a poco irte dando cuenta cómo son diferentes no que te va gustando más que no qué es lo que quieres qué es lo que puedes no y si hay algunas cositas que debemos de preguntar al momento de adoptar porque también de verdad no quieren seguir apoyando a gente que lo único que hace es acumular perros y vender un historial de lástima o sea no no quieren hacer eso quieren apoyar a gente que rescate informadamente no se sobre llene de perros no esté que que haga pruebas de temperamento que encamine a los perros a su mejor hogar no no gente que viva de la emoción nada más entonces estas son algunas preguntas que hay que hacer 1 cuál historia o sea hay alguna historia de este perro ejemplo los dueños lo dejaron lo encontraron en la calle ha mordido etcétera número 2 en qué condiciones llegó el perro llegó muriéndose de hambre llegó bien enfermo quiere saber todo eso el tercero es el historial veterinario a por ejemplo baba él tenía erliquia en la enfermedad las garrapatas y yo no lo sabía y bueno no es importante saber si el perro está en una dieta especial o con medicamentos número 4 está entrenado para el baño saber al baño en el jardín pasto como este 5 cómo se comporta en la casa si es que lo llegas a saber por ejemplo tiene agresión por recursos locación etcétera 6 cómo se comporta con la correa lo han sacado a pasear como es con la correa número 7 qué tan sociable es a nuevas personas niños y otros animales no quieres meter un perro que digan es agresivo con gatos a una casa llena de gatos ya es la 8 horas qué hogar buscas para este perro alguien que te diga hay el que sea no no es el que sea debe de ser uno específico es ahora sí no niños perro único ok si puede convivir con perros un verdadero rescatista debe de poder ser específico con cada uno de sus perros y tener un hogar así que deseado para cada perro no todos los perros son iguales y por eso todos necesitan hogares diferentes y por último el refugio me aceptaría este perro de regreso costo o sea me cobrarían algo me regresarían mi dinero o como un buen rescatista como un buen criador siempre acepta a su ejemplar de regreso ok y les pedí a algunos de mis clientes no todos les pedí a algunos que han tenido experiencias con perros rescatados que trabajan día a día para mejorar la vida de sus perros rescatados que nos compartan su experiencia su experiencia con ellos que desearían haber sabido que les hubiera gustado que les informarán porque adoptaron no o sea ahora sí que lo que ellos quieran decir lo que y aquí van unos de sus testimonios hola ellos son roco y roxy los dos son perros rescatados a roco lo rescatamos hace tres años y roxy lleva con nosotros tres meses yo creo que el error que nosotros cometimos cuando adoptamos a roxy fue pensar que su temperamento iba a ser muy similar al de roco roco es un perro muy tranquilo roco es un perro que no tiene problemas de socialización y roxy por el contrario es una perrita reactiva que le cuesta mucho trabajo socializar con otros perros y en humanos ahí fue cuando nosotros nos presenté nos encontramos con el primer problema y tuvimos que recurrir a un especialista que en nuestro caso fue caro otro problema que tuvimos fue que no sabíamos el uso de las herramientas de entrenamiento como es un bozal un pro unicolor o la misma kennel y a veces como dueños tenemos que cambiarnos ese switch para poder entender las necesidades particulares de cada uno de nuestros perritos y poder darles la mejor atención posible ha sido un trabajo bastante duro se requiere mucha paciencia y mucho trabajo pero es algo que volveríamos a hacer sin duda volveríamos a adoptar a roxy sin pensarlo porque es una perrita súper cariñosa y muy amada hola puntos importantes antes de adoptar a un perro o por qué sí y por qué no ok como punto número uno considerar la edad cuando son pequeños es más fácil entrenarlos hacerlos a tu manera de ser y que se acostumbren a tu estilo de vida cuando ya vienen grandes traen pues todo un historial no ya sea de otra familia calle maltrato etcétera entonces tienes que considerar esa parte y sobre todo si tienes otras mascotas porque el tema de convivencia se vuelve complicado entonces eso me lleva al punto número dos que si son perros grandes de preferencia pues los tengas solos o sea no los juntes con otros perros porque a veces pueden traer problemas de agresión o no conviven con otros perros como punto número tres yo diría que pues haya total transparencia de quién te esté dando el perro en adopción ya sea una asociación o otra persona etcétera debe de tener una evaluación veterinaria donde te digan todos los problemas que tiene o puede presentar el perro para que tú sepas de qué se trata no en mi caso uno de los perros tenía una lesión en cadera y bueno o sea lo descubrimos tiempo después y la verdad es que sí le causó muchos problemas también poder tener una evaluación de un entrenador para que te digan pues más o menos qué comportamientos ven en el perro y si van de acuerdo a tu forma de ser y estilo de vida porque a veces si tienes un perro agresivo y no tienes y no quieres dedicarle tiempo pues no sirve y como último punto yo les recomiendo que cuando vayan a adoptar sea chico sea grande tengan siempre a la mano el apoyo de un entrenador porque eso va a ayudar a que su relación sea muchísimo mejor con el perro gracias hola yo soy regina y ella es martina martina es una gran danés ahorita ya tiene tres años y yo a ella la adopte cuando tenía diez meses cuando la adopte estaba súper flaca y tenía un buen de cicatrices para ahorita pues ya está en su peso y es otra perrita cuando o desde el día que la adopte porque ella venía de una casa que sufría un poco de maltrato o agresión de otros perros entonces cuando ya llegó conmigo ella era una perrita agresiva con otros perros y con personas este fuimos a dos entrenamientos uno fuera grupal y otro fue con caro caro la verdad llegó a rescatarnos y pues martina literal cambió mi vida desde que la adopte si fue todo un reto pero desde que empecé con sus entrenamientos pues cambió muchísimo y si están pensando adoptar considerenlo muy bien tienen que estar seguros de que le tienen que dedicar muchísimo tiempo tenerles muchísima paciencia porque son perros que han tenido otra vida antes de estar con ustedes pero la verdad el amor y el cariño que les dan es increíble y adopten qué más decimos martina y pues eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado que se hayan llenado la cabeza de información nueva y puedan tomar y que puedan ir poco a poco ir creando su criterio propio sobre cómo se sienten respecto a la adopción la compra este puedan dar opiniones informadas y no llenas de solo emocionalidad entonces pues si esto fue todo por hoy en patitas al aire con cara arte haga y ya saben síganme instagram soy caro de dog trainer mándenme sus fotos con sus perros rescatados me encantaría verlos cuéntenme cómo se conocieron cómo fue que dijeron el sí cuéntenme en los comentarios cómo fue su albergue etcétera si han trabajado en un albergue ya lo mencioné si trabajan en un albergue si quieren capacitación por favor háblenme pónganme su mail yo les envío un mail personalmente estaría increíble aprovechar que estamos en casa poder dar un webinar algo así lo que ustedes elijan respetando las sanidad distancia y el quédate en tu casa entonces pues sí esto sería todo no se olviden de compartir like suscribirse como ya lo mencioné en comentar recuerden que estamos aquí en youtube spotify y otros servicios de podcast y pues eso es todo por hoy muchísimas gracias felices entrenamientos bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.